A continuación, Campanilla, hadas y piratas, en fin de De La Tierra en Disney Channel. Ahora, Campanilla, hadas y piratas, en fin de De La Tierra en Disney Channel. Enseguida volvemos con Campanilla, hadas y piratas, en fin de De La Tierra en Disney Channel. Ya estamos de vuelta con Campanilla, hadas y piratas, en fin de De La Tierra en Disney Channel.